¿Qué puede estar material o inmaterialmente? Inmaterialmente, bueno, sabemos que hay un Dios que tiene muchas interpretaciones. Y materialmente seguimos a una dirección, a un camino trazado de hace 18 años que nos ha tocado continuar. Este año en particular, nuestra institución ha ganado todo. Y cuando hablamos de todo, nos referimos a los concursos más importantes del Perú. Como es el CONAMAC, la UNED, la Universidad Nacional de Ingeniería y este último logro internacional, el Olimpíada Reoplatense. Nuestra institución ha visto por conveniente hacer esta conferencia de prensa, a vez de dar a conocer a la ciudadanía de Puno el logro obtenido por nuestra institución. Yo quiero indicarles que este logro obtenido, esta medalla de bronce en una Olimpíada Internacional en Argentina, no es poca cosa. Es un logro que necesita de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de maestros, de alumno y también del padre de los padres de familia. Nosotros estamos empezando un ciclo vacacional donde tenemos en nuestra propuesta la iniciación en la matemática. Pensamos que la matemática empieza desde un nivel inicial y entonces nuestra propuesta para el ciclo vacacional estamos invitando a todas las madres de familia, los padres de familia de la ciudad de Puno para que puedan asistir a nuestro ciclo vacacional, para que nuestros niños desde los 3, 4 y 5 años puedan iniciarse en la matemática. Todo empieza desde muy pequeño. Soy estudiante en San Ignacio, adivinablemente en Franco, como acá. Es muy bonita, me gustó conocer a personas de otros países que también hacían lo mismo que URSS, para saber problemas de limpiadas y ese tipo de cosas. ¿Un tanto complicada o ha sido sencillo para ti? Pues yo diría que ha sido bastante difícil. Como eran tres preguntas por día de tres horas y media, bueno, obviamente las cosas han tenido que estar casi bien. La satisfacción que sentía, bueno, podía resolver cada pregunta, en fin, aún más al ganar una medalla. ¿Cómo hacía la preparación de tus docentes? Bueno, aparte de, bueno, de las profesiones que enseñaban prácticamente todo el día, digamos, porque si quieres ganar una en olimpiadas tienes que estar dedicado al 100%, no puedes estar en otros dos. Entonces, yo desde las 7 y 40, se puede decir, salía a las 7 de la noche, entonces era un horario corrido con una hora de almuerza. Y, pues, aparte de que te tiene que usar este, no tienes que seguirlo como una presión, pues, para que tenga más inspiración. ¿Has tenido el apoyo de tus padres? Ah, pues sí, para exactamente, antes de esto me enviaba a concursos nacionales, regionales, comunidades destacadas, me apoyo más en todo esto. ¿A cuántos concursos has participado? ¿Qué podrías decirle a la juventud que está así como tú? Pues que, que sigas los sueños, que todo se puede conseguir, que perseveren en propiedades, que no hagas algo que no te guste. Por último, una opinión hacia tus docentes, hacia tu institución. Agradecer a mis padres de familia, al ministerio por el apoyo que nos dio en los pasajes y todo eso, al colegio de gimnasio y a los profesores que nos dijeron. Así que, claro, que yo, al promotor y a los profesores.